Hay imágenes de toda la noche, ¿no es cierto?, pero la franja horaria de interés aproximadamente es entre las 4 y las 6 de la mañana, que empieza a haber distintos movimientos en el sector, primeramente jóvenes como acercándose al lugar, después hay algunos grupos que permanecen, finalmente un vehículo del cual descienden 4 personas, aparentemente permanece un conductor en el auto y empiezan como a intentar, digamos, desabrochar, levantarlas de una de las puntas a la banda de reductores, entre varios, haciendo fuerza hasta que logran hacerla zafada. Esas imágenes han sido puestas a disposición de la justicia, la comisaría primera, tras el aviso que dio el municipio, inició de oficio una causa por daño. ¿Se logra individualizar a través de las imágenes? Se individualiza muy bien a las personas, obviamente nosotros no tenemos las identidades, la identidad será una cuestión de investigación policial-judicial, pero bueno, hay buena individualización visual. ¿Imágenes del vehículo, patentes? Sí, sí, patentes no tanto a veces por distancia, pero sí características básicas del vehículo y mucho de las personas porque no se fueron en vehículo sino caminando, con lo cual pasaron cerca de una de las cámaras emplazadas en la zona del Parque Independencia y fueron claramente vistos a través de la cámara. ¿Jóvenes, menores? Son jóvenes, podría decir que en una franja de 17, 16, 18 años, no creo que mucho más. ¿Y qué puede pasar con esto? ¿Qué puede pasar con esta causa? Esperemos que pueda avanzar y que la intervención policial y judicial pueda marcar también algún tipo de límite, digamos, en este tipo de acción, ya sea con alguna penalidad, aunque sea mínima o algún sometimiento a una probation o lo que sea, pero digamos que haya una intervención ejemplificadora respecto de esta situación. Ahora, lo terrible es que no solo ocurrió esa noche, sino que hubo otro intento. La noche siguiente hubo otros intentos que también desde el centro de monitoreo fueron detectados, se alertó a la policía, la policía llegó hasta el lugar, había unos jóvenes en ese momento, fueron identificados policialmente, o sea, se les requirió identidad. Adujeron que estaban mirando, no hubo ninguna acción, no pudo haber ninguna acción específica de policía en el momento que la policía llega. Pero bueno, estamos atentos, digamos, a proteger el sector con el sistema de videovigilancia. Ahora, es un hecho, la verdad que es un hecho cultural, en realidad, tiene que ver más con esto, ¿no? Es una disputa de territorio. Ah, colocados recientemente. Sí, pero lo que pasa es que, digamos, estaba muy ascendrado el hábito allí de las picadas y la presencia en motos, en grupos, en el fondo, digamos, en una lucha de espacio, ¿no? Así que bueno, hay que persistir en mantener y en realizar acciones que permitan recuperar, digamos, la tranquilidad de la noche en el lugar, que era lo que estábamos haciendo. Pero, ¿cómo hacerles entender, no? Si son jóvenes, si son menores. Bueno, que tiene que ver con el respeto a todos, tiene que ver con el respeto al patrimonio. Sí, por supuesto, fundamentalmente con el respeto a los vecinos, no solamente las normas de tránsito. Es un lugar donde la noche es muy compleja, los vecinos no pueden dormir, fundamentalmente por la presencia de estos grupos, que no solamente se valen de las picadas y los ruidos con los motores, las explosiones, sino también de música fuerte, digamos, a estas horas de la noche. Nos parece que esta primera intervención, que no va a ser la única, es la primera, que hicimos con reductores en esta zona, va a posibilitar que se dispersen estos grupos. Y bueno, iremos después viendo, digamos, qué otra medida corresponde adoptar. Y se adoptarán, desde luego. Gracias.